Mi nombre es Zula Mutierrez, tengo 22 años y soy de La Habana, Cuba. Soy una persona muy humilde, ¿entiendes? Tenía que ir a pescar para ver si podía comer en la casa, ver por lo que mi familia pasaba, dejar mi familia atrás. Para mí la familia significa todo. O sea, me quiero ir en un país donde uno aprende a valorar la familia, sobre todo. Ellos siempre han sido los que me han cuidado, los que me han tratado de apoyar y complacer en todo lo que he querido desde que nací, ¿entiendes? Para mi hermanito soy, no solamente el hermano ese, sino soy como el padre. Cuando él nació, mi mamá se separó de su papá. Le he dado todo el apoyo que le han necesitado, o sea, siempre lo estoy apoyando en el karate, en las cosas que le gustan. Él me mira a mí no solamente como un hermano, me mira a mí como un ejemplo. Soy muy competitivo. Siempre he jugado muchos deportes y eso me ha hecho una persona muy competitiva. Para mí la estación significa bastante. Es como un sueño que tengo yo, llegar a ser actor. Vine a este país buscando un futuro mejor, tratando de mejorar las cosas, tratando de hacer algo en la vida para poder ayudar a mi familia, darles cosas que nunca han tenido, darles a mis hermanitos las cosas que yo nunca tuve cuando pequeño. Y eso es lo que yo quiero hacer. Pensaba mucho en las cosas que voy a hacer aquí adentro, para que nada me venga de prevenido, de sorpresa. Y estaba también pensando mucho en mi familia, en mi hermanito, mi abuelo en Cuba. Mi mamá también, pero más bien la abuelita siempre es la que más bien se acerca a ti, porque mi mamá era bien joven. Y tú sabes, en todo el tiempo que no la he visto, que la extraño mucho. Y que se cuide, que sea fuerte en todo. Y se cuide más bien que todo, porque todos nosotros la necesitamos allá mucho. Para mí la mujer es lo más lindo, o sea, es lo que más placer me provoca a mí. Soy muy natural, yo soy honesto. Si me gusta algo te lo digo, si no me gusta te lo digo igual. Muy alegre, amigable. Yo ven con todas las personas, trato siempre de compartir todo lo que tengo. Estoy muy contento de estar aquí en esto hoy en día, luchando, porque todo lo que estoy haciendo, quiero que sepas que lo hago por ustedes. Gracias por todos los que están en Cuba, por mi hermanito, para poder darles lo que nunca han tenido. Y en sí también darle a mi hermanito lo que nunca tuve cuando era chiquitico.